A partir de este martes inicia la programación del aniversario número 96 del municipio de Barranca Bermeja sobre el particular ha hablado de Aileen Cortés en la Tarea de Desarrollo Económico y Social. Iniciamos el día a las 5 y 30 de la mañana con Alborada, que vamos a hacer un recorrido, una caravana que inicia desde el Coliseo Luis F. Castellanos, allí vamos a recorrer varias calles de la ciudad y terminamos en la Catedral Inmaculada donde vamos a hacer todo lo del T de Unaí, la misa que ofrecemos la ofrece el Monseñor Camilo Castrillón y después a las 4 de la tarde tenemos el desfile cívico en el cual vamos a tener alrededor de 40 instituciones educativas que van a desfilar por toda la avenida del Ferrocarril vamos a tener nuestra tarima principal en el Hotel Vizcaya. Distintas actividades culturales están previstas para esta especial programación en la cual vamos a contar con grupos locales, toda una ambientación para invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que participe de estos eventos y que lleguen con sus familias, compartan un rato agradable. De igual forma, el 29 del domingo tenemos el evento de cocinas con un propósito que se va a realizar en el Parque Infantil desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Quisimos en este aniversario resaltar todo lo que es nuestra cultura, quisimos darle espacios a artesanos, al sector gastronómico, es resaltar nuestra idiosincrasia, entonces por eso queremos invitar a la comunidad a que participe de estos eventos que hemos realizado con mucho cariño desde la Administración Municipal. Se espera por parte de la Administración Municipal la asistencia de la comunidad a los actos programados.